Bienvenidas y bienvenidos a esta edición del noticiero Antena Universitaria UGE. Hoy conoceremos algunos eventos que sucedieron en el acontecer de nuestro entorno universitario. ¡No te despegues! Autoridades de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio de colaboración para trabajar en conjunto en la Cátedra Educación para el Desarrollo Social. Esta colaboración plantea el desarrollo de actividades académicas tales como conferencias, seminarios, simposios, talleres, cursos, foros de discusión, publicaciones, entre otras. A su vez, posibilita la movilidad de personal académico para participar en dichas actividades y asesorar a estudiantes de la universidad que visita. Estudiantes de la Licenciatura en Médico Cirujano Generación 2018-Junio 2022 de la UG participaron en la emblemática ceremonia de imposición de batas acompañadas y acompañados por familiares y amistades. Este acto representó simbólicamente lo que fue su paso por la fase 2, en la cual las y los estudiantes realizan una etapa de aprendizajes tanto en el aula universitaria como en los hospitales. La ceremonia de imposición de batas representará una tradición para las y los estudiantes de medicina, lo cual genera un sentido de pertenencia al portar el escudo de la Universidad de Guanajuato. El Festival Internacional Cervantino se conmemorará del 12 al 30 de octubre en su edición 50, con presentaciones como Dimitris Papayonao, el regreso de San Cayucu y la despedida de Joan Manuel Serrat, regresando en su totalidad al formato presencial en su estado sede, Guanajuato. Este año tiene a Corea y Ciudad de México como el país y estado invitado de honor. Se contará con la participación de artistas y agrupaciones de 34 países con más de 20 espacios escénicos y culturales, teatro, danza, música, artes visuales, arte digital, el cine y el arte multidisciplinario. El FIC continúa con la labor de llevar la cultura a otros lugares dentro de la República Mexicana, con trabajos como Proyecto Ruelas y Circuito Cervantino. Consulta la programación completa en festivalservantino.gov.mx Hasta aquí algunos eventos de la semana, te invitamos a estar pendiente de la próxima edición del noticiero Antena Universitaria UG. Dirección de Comunicación Enlace, somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato. 290 años de excelencia educativa.